El día de hoy vamos a probar los panes mataniños, así que acompáñanos a ver el video. Si te gusta, déjate un like, suscríbete y activa la campanita. Vamos llegando, aquí están los famosos panes mataniños. Realmente no sé qué son, suena a un nombre medio raro, no tan común. En realidad son buenos. Son buenos, son buenos. O sea, se vende bien la leyenda, es bueno. Entonces tú como salvadoreño dices que están buenos. ¿Y normalmente sí lo come el salvadoreño muy común? Sí, la verdad que sí. Sí, fíjate que yo cuando vengo normalmente aquí, en vez de ir a pagar una cena que me va a cobrar 25, 30 dólares, me vengo a echar con 2, 3 dólares, me vengo a echar mis 4 panes bien a gusto. Guau, ¿4 panes? ¿Son 5 dólares? No, con 2 dólares. ¿Con 2 dólares? Sí. Guau, entonces es un platillo barato del salvador también. Tenemos que preguntarle a quién los hace. Me imagino que usted los hace, ¿no? Los panes. Sí, claro que sí. ¿Y realmente qué son los panes mataniños? Para las personas que no los conocen, hay muchas personas que pueden ser de México, de varios puntos, pues, que no son de El Salvador. ¿Qué son? Son como un pan tradicional. Ok. Y una comida rápida, vea. Ah, órale. Entonces es como, por ejemplo, yo llego en mi carro, se lo pido y de volada, ¿verdad? Claro que sí, claro. Es una comida rápida originaria de El Salvador. ¿Y de qué está preparada? ¿Qué conlleva, o sea, la preparación? Es un pan que lleva una carne de soya, que es carne vegetal, vea. Ah, ok. Ajá, se prepara y, pues, se degusta. Guau, entonces es carne de soya. Claro que sí. ¿Y la combinan con algún tipo de carne normal, como puede ser carne molida, o nomás es la carne de soya? No, es solo carne de soya. Ah, guau. ¿Y cuál es el precio? Porque aquí mi amigo me comentaba que ese es barato. ¿El precio de estos panes cuánto sale? Por unidad es de 0.60 centavos, vea. Guau, 0.60 centavos que vendrían siendo casi 12 pesos mexicanos. Guau, es súper barato. Como les decía, allá en México, una comida de 12 pesos no vas a encontrar. Lo único que puedes encontrar por 12 pesos es una paleta de hielo, un bolis, que ustedes lo conocen como charamuscas. Correcto. Y eso, no vas a encontrar una comida que realmente te alimente el estómago. Y eso sí alimenta el estómago, pues, te mata el hambre, dijéramos allá en México. Ah, órale. Es un tipo de porcito donde ellos lo calientan. Guau, entonces esos son. Se mira rico. Se mira rico, la neta. ¿Y qué es lo que le he hecho ahorita? Este es curtido de lechuga. Ah, curtido de lechuga. ¿Y de ahí qué más se le puede echar? ¿Tiene salsa o algo? Sí, los aderezos, ajá, correcto. Ah, ok. Qué le he hecho mostaza, mayonesa y chile líquido. Ah, guau. Entonces se prepara como un dobo, se puede decir, pero es un dobo salvadoreño. Claro, correcto. Ah, ok. Ya le voy a entender un poquito. De todos modos, para las personas si se ofenden, que le diga dobo a los padres matan niños, ahí discúlpenme. Recuerden que soy mexicano. Pero, no hombre, es una comparación, pues, para que se den la idea. Mira, y miren, qué rico se mira. Y normalmente, esos panes, ¿a qué hora se comen? ¿A todo tipo de horas? Sí, claro que sí. Hasta las 12 de la noche. Guau, ok. Entonces también sirven como para matar el hambre cuando vas, pues, a perderte. Claro que sí. Normalmente es lo que dije yo al principio, de que hay mucha gente que vive y trabaja en estos lados aquí, entonces ellos deciden por ahorrarse dinero, pues, comer los panes, ¿verdad? Porque aquí les va a salir más barato que ir a comprar una hamburguesa que les vale 10 dólares. Claro, porque también aquí las hamburguesas, me he fijado que aquí en lo que es El Salvador es caro. También allá en México, cuando ya son franquicias muy grandes, es caro. Y cuando ya son locales aquí, en particular, al borde de la calle, porque, miren, estamos al borde de la calle, de hecho, aquí los pueden encontrar por la gasolinera Puma, a un lado de la Gran Vía. De hecho, aquí está Cimar. La Gran Vía y así. Ah, ok. Por si gustan venir a probarlos, pues, aquí están. De hecho, hay varios puestos. No sé si sean los mismos vendedores o son diferentes. Somos diferentes franquicias, pero la que prevalece aquí es los originales. Ah, ok. Entonces, hay que darle a probarlos. Chile, sí, poquito. Para que le den el toque. A ver si el chile de El Salvador es en chila. Porque nosotros hemos probado salsas enchilosas aquí y, pues, la neta... No, no, no. O sea, es chile, pero está de live, está de live. Así que hay que darle a probarlos. A ver, lo primero que hay que decir es que está caliente. ¿Cómo mantienen la calor de estos panes? Eh, con... a base de gas propano, vea. ¿Qué es gas propano? Eh, gas. Gas normal. Ajá, porque hay unas franquicias que lo hacen con brasa, vea. Alba carbón, que le llaman, vea. Como que tiras carne asada. Ah, órale. Me imagino que también tienen su toque, pues, asado, ¿no? No, son un poquito diferentes. Ajá. Y está a base de gas, o sea, te quedan bien tostaditos y todo, vea. Órale. No, y la neta, vamos a darle el primer probón porque, la neta, ya tengo hambre. Y es algo de paso porque vamos a dirigirnos a más sitios a conocer El Salvador. ¡Buenísimo! Mmm, está bueno. La neta, está rico. El saborcito dulce con lo enchiloso, que no enchila mucho. Enchila normal, pero chulada. Por Dios, la carne. Lo que me asombró, como les decía, era que mantienen mucho la calor. De hecho, cuando lo toqué primero, sentí que me quemó poquito. Pero está rico. Nunca había probado estos panes. Es la primerita vez que los pruebo. Ajá. ¿Por qué le dicen a estos panes, panes matolinos? La gran duda. Muchos dicen que es porque vienen de aguachapán, cosas así, vea. Pero, la verdad que es una comida rápida, que compite con las tortas, con las hamburguesas de la calle, cosas así, vea. Ok. Y luego, pues es típica de El Salvador porque yo no lo he mirado en otro país. De todo modo, escriban ahí en los comentarios si existe en otro país, que lo dudo. Pero escriban si existe, pues, para conocer más y que también las demás personas, pues, ubiquen ahí. Y hay que seguir dándole, pues, a lo que es el pan. Me sabe, la carnecita está rica, o sea, es carne de soya. Es como cuando venden hamburguesa ya preparada de pura soya, porque hay hamburguesas de soya, decirles eso. Y el pan, no es como el de hot dog, es más rico, es más tostadito. De ahí, el curtido está delicioso. La cápsula es lo que le da el toque, como, ah, faltan más. No, pero el otro pan es este. No, dale, atorale, atorale, atorale. No, hombre, ustedes me quieren cortar. Para esto la panza que tenemos, no, no, nos la hemos pasado, güey, comiendo de todo. Y hagan de cuenta que el saborcito de lo dulce, con el chilito, con la carne y el curtido, es algo diferente que nunca había probado. Pero, o sea, es combinación, pues, realmente salvadoreña, que son nuevos sabores. Y me gustó, o sea, no, no sabe malo. También lo que me gusta es que es instantáneo, es rápido, súper rápido de preparar. Si llevas prisa, llevas mucha hambre, pasas, te bajas, compras, te lo dan de volada. Obviamente la tienes que pagar, no te vayas a ir sin pagar. Y de ahí, vámonos a lo que sigue. Y es lo chido de eso. Hace rato me explicaste un poquito de cómo se calentaban, porque se calientan muy, muy rápido. ¿Cómo es el proceso de cuando los calientas? Es como una hornilla así de una cocina tradicional, vea. Este es un horno, que lo han hecho a base de lámina. Entonces, para que no se te quemen, no los puedes tirar solo en la muy lata, vea. Solo directo, ok. Entonces tienes que poner como una tipo mallita, para que el pan, o sea, con el vapor y todo, vea, y el fuego, quede bien cavado. Guau, entonces lo que me estás comentando, que solamente este cuadrito es donde se calientan. Claro que sí. Ah, órale. Entonces, le prendemos fuego. Guau. Y aquí está, esta es la tipo de rejita que comenta él. Guau. Y entonces de este otro lado, tenemos los panes. La mercancía. Ah. La mercancía, fría. Fría. Guau. Entonces se calientan muy rápido. O sea, es una comida express que se calienta al instante y súper rápido también. Es lo que asombra también eso. Órale. De este lado calientes, de este lado frío. Ajá. Del frío se pasa a calentarlos y en menos de 30 segundos se sabe, ¿verdad? Claro que sí. Órale, eso es impresionante. Miren, aquí está como el tipo hornito. Solamente esto. De lo bueno que están comentarles que, la neta, me voy a comer otro, porque mientras comes uno, te dan ganas de comer otro. Y así sucesivamente. Por eso comentaba nuestro amigo que vende los panes, que hay gente que se come hasta siete. O sea, vienen a gastarse sus cinco dólares, se compran sus siete panes y un refresco y se van con toda la actitud, con todas las energías para seguir la noche o el día. Y pues a darle al segundo. Chulada. Perfecto. Chulada de panes mataniños. Neta. Recomendado para las personas que vienen a visitar El Salvador. Pues bueno, ahora sí nos vamos bien comidos, bien llenos, como siempre. Bien atascados de esta comida. Y pues, nos vemos hasta el siguiente video. Esperemos les haya gustado el video. Dejen su like, se suscriban, activan la campanita y síganos en todas las redes sociales. Así que, nos vemos hasta la próxima. Bye. Chulada de panes mataniños.